Aquí está el quemadógrafo, salve ¿Te voy a ser famoso o qué? Sí, vámonos Sí, vámonos Como ven amigos, aquí estamos probando este artilugio denominado 2HP, o sea, dos caballos de potencia Eso es todo Ay ya Ay ya Vamos, vamos güey, echa agua, échale güey Ahí está Vamos amigos Gracias chicos Gracias, gracias 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 por ver el video.